¿Qué onda muchachas? ¿Cómo están? En el día de hoy vamos a llevar a la minina. ¡Minina! ¡Nos vamos a ir! ¡Vamos, minina! ¡Venga, minina! ¡Venga, minina! ¡A mi niña! Ahí está mi niña, ¿ve? Pura modelo, quiere que le... ¿Sabes qué? Su chiche otra vez, ¿ya? Bueno, nos vamos a ir a ponerle su vacuna porque no se ha puesto su vacuna y porque tiene un su par de garrapatas, entonces le vamos a ir a comprar una su pastilla para las garrapatas y también vamos a ir a preguntarle a la veterinaria qué se puede hacer para que se pueda ir la minina a Estados Unidos, ¿va? Entonces vamos a ir a la... ¡Minina bonita! ¡Muy dulce princesa! ¡Me siento en el movies cuando tú me besas! ¡Vamos, pez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos en el carro! ¡Vamos, minina! Bueno, vamos a acompañar, ¿va? Simón, vamos ahí. La llave. ¿Vos, minina? ¡Principe! ¡Hi, minina! ¡Minina va pasando por el parque! ¡Hija la menina! ¡Está poderosa, hermanos en tobote! ¡Menina! Música Ya, llegamos Vamos ya con la menina Que bien le abraza a la menina Me ama Mi mamá, mi mamá Mi mamá me ama Llegamos Música 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 Vamos preguntar a la Vestora Baja Vamos Música 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 ¿Cuántos perritos? El perrito de ella. ¿Cómo estás? Es el que estaba abajo. Qué bonito. Gracias. ¿Cómo estaba? Sí, tenía el cuello bien feo. Pero ya... Esta calidad. Ahorita sus vacunas porque se va a viajar para el norte. Ahí está el lado de Madrid. Ajá. ¿Vaya la encontré aquí? Sí, porque me vine aquí. Me van a traer flores. Ah, bueno. ¿Usted es acá en Estados Unidos? Sí, vine el domingo. Ah, bueno. No, no. No, no. No, no. No, no. Toda la cicatriz. Ajá. La menina. Sí. Sí, sí. Vi la... ¿Cómo se llama? ¿Cómo tenía? Sí. Todo abierto. Sí. Ajá. ¿Y él es hijo? No, es hija de Hanny. Es nieta de... Los niños. Ustedes son los que vienen ahí, mamá. Sí. Sí. Con esto no lo recuerdo. La ofensa de la colina de San Antonio, mamá. Sí, yo soy el mamá de Chino. Acabo de ver. Qué hueva la tuya, mamá. Mi niña va a ser reír. Vámosle. Ya nos tocó ingresar. Espérate, espérate. Ya, estamos aquí. Sí. Pues... Fíjese que... La encontré una madrina. Pero en Estados Unidos. Ajá. Y se la quiere llevar por allá. Ay, qué bueno. Ajá. Qué bueno. Y cuándo se la llevarían? Pues... No sé cómo son los papeles que tengo que arreglar. Eso debería provocarlo también. Sí. Pues vea. Qué bonito le cagó. Le cagó. No tiene mucha... Porque ella sí habría que ponerle las vacunas, la quíntuple, la rabia y su desparasita para que vaya con su carnet recién hechacito, ¿verdad? Ajá. Las vacunas al día. Entonces, cuando ya tengan fecha de cuándo se va a ir. Espérate, mi amor. Cuando se va a ir ella para los estados, tenemos que hacer los papeles una semana antes. Una semana antes. No tienen validez 15 días. Ajá, ya. Pero las vacunas, si se las tenemos que poner desde ella, sería bueno para que ella las tenga. Y cuando venga, ya digamos que le dicen qué fecha la van a venir a traer. Hay que hablar con la línea aérea. ¿No se pueden mandar solo ella? Bien. Creo que sí hay. Sería averiguado porque no sé quién es quien las manda. Porque hay una que sí las manda a ella. Se va en jaula y todo. Pero ya cuando tenga la fecha, ¿verdad? Que se va. Una semana antes se hacen los papeles. Ah, bueno. Para prepararlos y todo. Ya con su carnet que se va. ¿A dónde se va? ¿Quién la va a recibir allá? ¿Quién la manda a ti? O sea, allá nos nos quita y todo. Ya. O sea, que por el momento le vamos a poner sus vacunas, ¿verdad? Sí. Entonces le den sus vacunas y cuando ya tenga fecha. Siempre me llama unas tres semanas antes. Por lo menos 15 días antes, ¿verdad? Para que veamos cuándo se va. Así ya le digo yo todo lo que hay que hacer. Y ya mandamos el segundo discoteco. Ya. Sí, porque lo más pronto posible estaría mejor, ¿verdad? Ajá. Entonces vea, coordina con la que la va a adoptar. Y ya habla con la línea aérea y todo. Con la línea aérea se tiene que ir a hablar a la capital, ¿verdad? Sí. Pero puede llamar a veces por teléfono. Depende de qué es la línea aérea. No sabe a dónde. Si quiere, déjenme su número. Le voy a averiguar a dónde, quiénes son los que se llevan. Solo los productos así. Ajá. ¿Y cuáles son los requisitos, Lola? Sí, es así. Es así. Yo le veo con una amiga mía que es veterinaria que hace los requisitos en Guate. Y ella por Guatex nos manda toda la copelería ya lista. Y con eso se va a ir. Ah, bueno. Ajá. Ya. Ah, bueno. Se van las niñas. Pero qué bueno que consiguió mi vida. Sí. Y ella se ve que es lindísimo. Sí. Qué bueno. Qué bueno. Porque ella sí dice, mira que tiene un carácter bien lindo. Ajá. Déjenme su teléfono y le voy a averiguar. Ok. 41, 87. Ajá. 34, 37. No. Yo le voy a averiguar de las líneas aéreas y ahí a mi mujer, los papeles y todo. Ya le mando ahí un mensaje a todos los datos. Ah, bueno. Sí, ya. Es mi muñequita. Yo la voy a poner así y lo pongo. Ajá. Hoy la vamos a tomar así. Por la bola. Ahí está. 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 Aquí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y esto solo comienza a partir, ¿sabes? Esto está. A mí yo me la puedo hacer y el antibiótico. Ya está. La piel regenera bien rápido y no tiene inyección y tenga la lesión, como ahí tenia el lago, la cadena y todo, está medio estando libre y limpio. Y ella tendía mucho, así como que asustaba que uno le hiciera algo y ahora ya no mucho. Pues ya se acostumbró que ustedes no le hacen daño. Ajá, de plano que sí le pegaban, de plano. Ya no inyectaron. Me la vamos a poner el lago también. Ahora ya sabes cómo se dejó también eso que como tenía aquí. Ajá. Muy bien, ahí va con todo bien. Ah, bien aquí. Ah, bueno. Te voy a hacer esto también. No sé cómo le irían a poner. No, está mal. A ver. Yo si no tengo nombre. ¿Para otra supaya no? Sí. Menina, póngalo. Menina. 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 Una sonrisa, menina. 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 Sí. Me voy a llevar. Sí. Me voy a llevar. Me voy a llevar. Sí, me voy a llevar para que ustedes llaman a la línea R y vean con quién se sienten mejor. y lo otro que hay que comprar es una jaula una jaulita más o menos como de este tamaño porque ella tiene que ir así bien cómoda para que se pueda parar tranquila darse vuelta adentro y todo eso la mandaríamos a traer muy bien, como que vale esa no? esta la vende aquí no? por pedido si la mando a traer y te voy a mandar también para ver con esto y me cuentan ahí para que ella se vaya con todo porque si le van a pedir la jaula muy bien entonces vamos